¡Hola chicos! Soy YoDeBets y hoy estamos en Omlet Arcade, básicamente esta es una aplicación para transmitir, muchos me estaban pidiendo ¿Cómo haces para transmitir en Omlet? ¿Cómo le haces? y así, bueno es bastante fácil la verdad, aquí tienen la aplicación Simplemente le damos a instalar y vamos a esperar a que se descargue, la verdad es que es bastante ligero, tiene 19 MB y se descarga rápido Así que no hay problema por eso, y así, también una vez vean que la aplicación está abierta verán que les aparece para cambiar la calidad del video y así Un consejo que les doy es que no intenten usar Omlet y Discord a la vez, ¿saben? porque si no se les pueden pasar cosas muy raras con el audio Vamos a abrirla Y eso, básicamente chicos, que no intenten usar Discord y Omlet a la vez porque es que si no, si no, pues pasan cosas malas En fin, vamos a omitir esto Si me dejan, gracias, muchas gracias Es un poco tontito Tontita la app, pero vale, habilitar después muchas gracias y visitar la comunidad, muy bien Básicamente le damos aquí, le damos a transmitir y tenemos que habilitar la superposición ¿Para qué habilitamos la superposición? Eso es fácil chicos, es para que sea más fácil controlar la aplicación y para poder ver el chat en directo No sé si a veces notan en los directos que veo que sí, que le he conseguido el permiso Espérense Notificación permanente, mostrar ventanas emergentes en segundo plano Esto también lo tienen que permitir Y mostrar en la pantalla, lo que veo, esto no es necesario Y ya está, ya está Ya en teoría ya podemos transmitir Pues parece que sí es necesario Ok, perdonen Es que hay que hacer un montón de vueltas También hay que permitírselo aquí Permitir acceso adioso, listo, ya está Ya está, hay que otorgarle un montón de permisos Permitir el micrófono Porque si no, no se va a escuchar Permitir grabarlos estos, sí Y permitir que acceda al archivo multimedia Por favor, inicia sesión Por favor Voy a iniciar sesión chicos Pero probablemente Uy, perdón Leía donde no era Probablemente Vaya a cortar esto Así que los veo dentro de un rato Muy bien chicos, una vez iniciada sesión Tenemos que darle aquí Le vamos a transmitir Y tenemos que ingresar Que juego queremos jugar Por ejemplo, yo le voy a dar Que quiero jugar Minecraft O bueno Es que no me aparece Agregar más juegos Que no sé por qué no me aparece Minecraft Siendo que lo tengo Pero vale Eh, no me deja No me deja, no sé por qué Vamos a continuar Y ya está, ya está Perdón Problemas técnicos Minecraft, ya está Es que estaba leyendo los juegos Debe ser eso Muy bien chicos Ahora lo que tenemos que hacer Es iniciar nuestra cuenta de YouTube Eso es fácil Eso es sencillo Eh, muy bien chicos Una vez ingresan su cuenta de YouTube Desaparecerá para darle siguiente Entonces le damos siguiente Y aquí aparece el menú De De organización Vale, aquí ponen el título Que quieran ponerle Eh, al directo Aquí también les aparece Configuraciones avanzadas En la que básicamente Pueden decidir si activar el micrófono No, obviamente actívenlo Porque Jamás he visto un directo En donde nadie hable Eh, la calidad del stream Está aquí La pueden modificar aquí Puede ser automática Puede ser 1280 Pero, eh Es negociable Es negociable El modo no molestar Eh, para silenciar Las notificaciones De otras apps Cosa que tal vez Debe haber hecho Con la alarma De mi teléfono Antes de que empezara A hacer este video Eh, también está La opción de guardar En galería No les aconsejo Que hagan eso Porque Omlet Ya lo guarda Automáticamente En 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 YouTube Así que no No veo necesario Que gasten el Espacio de almacenamiento En eso Eh, también tenemos Las configuraciones Avanzadas Que básicamente son Moderadores Eventos Y Buffs de voz Normalmente yo hago esto Directamente con YouTube Así que no No se los recomiendo Aquí está la marca de agua Pueden poner una marca de agua Si quieren Yo no la tengo Porque no la he hecho Y porque me apresa Hacerla básicamente Eh, aunque sí estoy trabajando En una nueva imagen Para el canal Porque pues Esa imagen Que está de perfil ahora Eh, la verdad Es que es bastante vieja Y ya es tiempo De una modernización Ya es tiempo De un cambio Eh, y así Básicamente es eso chicos Así es como se transmite En Omlet Espero que este video Les sea útil Y nos vemos después chicos Bye bye